Hola Indio, en directo para American Flop. ¿Cómo estás? Me alegro con todos otra vez, quiere decir que todavía estamos compitiendo. Y bueno, este torneo está muy bueno. Estamos en un promedio de menos de 30.000 fichas. ¿Cuántas tenés actualmente? Estamos en aproximadamente 70.000. ¿70.000? Está bárbaro Indio. Bueno, les deseamos la mejor de las suertes. Y nada, mañana nos estaremos siguiendo de American Flop en directo. Ojalá nos vemos mañana. Dale.